como serán la sección de noticias rápidas no puede faltar en el canal y en esta ocasión tenemos un montón de info que si vale la pena comentar como que toby y andrew así es podrían regresar más pronto de lo que usted esperaba esto es algo nuevo además de que el proyecto de nómada o nomad no revive una vez más había dicho que ya no iban a hacer nada o bueno que ya no tendría sentido porque pues los que iban a participar en ese proyecto de nomad iban a aparecer en secret words no tendría sentido pero ahora vuelve a sonar que ese proyecto sigue en pie cosa que nos confunde y lo de toby y andrew de vuelta no me sorprende porque esto ya se había rumorado hace tiempo y tiene un motivo del por qué esté pasando otra vez el dinero dinero fácil claro que si no fuera por el y yo pues pues no así que chismorremos pues sí las filmaciones de la serie del pingüino sí con ahí cómo se llama este actor cabrón se empezó a olvidar sigue adelante pareciendo que no habrá con informe no no haber descanso ni en navidad metro 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 sexual si van a trabajar todo este tiempo todo el equipo se está esforzando para cumplir con la fecha que debe estrenarse en 2024 y ya dijeron que no importa si tienen que trabajar en navidad no quieren evitar re filmaciones pero tengo entendido que por culpa de ciertas diferencias del metraje actual con el que ya se había grabado antes van a tener que hacer algunas re filmaciones necesarias posteriormente vamos a ver si no lo necesita pero se me hace muy delgado ese pingüino antes estaba más gordo y ahora se ve más delgado a menos de que en la historia pues este hueso me ponga así como más mamey o algo así yo lo veo muy delgado bueno quizás el tipo de foto evidentemente con el informe no está así de ancho con eso le ponen un traje para verse gordo es muy delgado él pero pero aún así se ve del para ser pingüino se ve delgado digo si recuerdas el pingüino de de tim borton pues se ve delgadísimo debo decirlo pues a ver qué tal va con este show pero si siguen grabando que bueno no esperamos que si cumplan su fecha después ya es oficial que la preproducción de superman legacy comenzó que es una preproducción cuando ya estás preparando todo para que esté listo para ya filmar no ya tienen todas las locaciones tienen los sets ya armados desde ahorita porque tienen que comenzar a filmar en febrero se había dicho que marzo pero ya le hace chile la cola el a james gonne no entonces van a empezar a grabar probablemente desde febrero porque para qué nos esperamos yo también diría lo mismo y si este es el proyecto más importante porque este proyecto tiene que sembrar la semillita del interés del nuevo dc u si este proyecto no amarra poca madre los dios no sé qué va a armar después este es el proyecto estrella superman legacy y la tiene que mega romper y tiene que ser un super madrazo tiene que estar poquísima madre literal tiene que ser perfecto entiendes está difícil pero james gonne ha hecho cosas buenas vamos a ver no dicen tiene los dientes bien chuecos cabrón tiene dientes como delote como como elotezca james gonne está bien ton no pero bueno este este proyecto tiene que romperla espero que si deben ellos deben saber esta situación tienen que saberlo pero bueno hablando de superman legacy james gonne hablando también de james gonne y su primo verdón el tío barry gonne y el primo chino chingón mencionó que el guión de la película está un 99.9 terminado que mamada no faltó un por ciento sí porque es que admitió que siempre se le hacen algunos cambios es lo que yo también les digo siempre nada está escrito en piedra nada ni el amor que dice ella tener por ti va a ser para siempre vayas acostumbrando que les van a romper el corazón ya porque así funciona todo en la vida no nada está escrito nada es para siempre entonces el mismo james gonne dice si el guión siempre dejo espacio porque siempre le voy a cambiar cosas no es la primera vez ya lo demostró cuando se desfiltró el guión de guardianes de la galaxia 3 lo cambió todo literal pues para que no coincidiera con los filtrajes y lo hizo y aún así que lo cambió pues le quedó bien entonces no me sorprende para nada y menos en esta industria de hollywood y menos en la industria de superhéroes entonces todo lo que se ha filtrado probablemente superman no es que haya sido falso yo creo que si fue pensado en un principio pero como este güey se entera de los filtrajes porque siempre están las redes le hace cambios y bueno warner sigue desesperadamente haciendo promoción de aquaman desesperadamente si si de aquaman 2 y fue recientemente la comic con de brasil no y ahí presentaron algunas escenas presentaron casi 20 minutos de la película no pero salteados no y si les gustó en brasil si les gustó bueno lo mostrado si les gustó no me extraña porque ahí la película fue un hit no en brasil por eso les digo que podría tener cierta posibilidad digo comillas posible de éxito en determinado tipo de público yo creo que un público más joven que no es tan exigente con tramas más complicadas y eso podría beneficiarle a aquaman no también esto esta cosa que les digo que pasa en diciembre que los papás por ejemplo en eeuu se van de compras y no quieren llevar a los chilpayates para que no estén chingando en las compras y todo entonces lo que hacen es está en el cine y nos dejan en el cine güey hay que ver en películas qué película va a estar en el cine esta navidad esta es esa cuando va a estar aquamanca no hay otra opción entonces pues probablemente eso le beneficie vamos a ver vamos a ver pero puede ser posible que se vea beneficiada como pasó en su tiempo con jumanji que era una porquería y le fue súper bien no ya veremos al parecer rayon rayon no está muy feliz por los fitrajes que están saliendo de deadpool 3 esto a pesar de que le dan mucha publicidad a la película él no está contento con esto pues es que comentamos más creo que le conviene no este pidió que ya no se compartan estos contenidos pues son grandes spoilers por venir no sé es que es con este güey no se sabe no sé si está diciéndolo en serio o está diciéndolo en broma o no sé pero tú crees que se va a atender la gente claro que no o sea la gente va a seguir hablando es que dice que tienen que seguir filmando en en locaciones abiertas porque queremos que se vea bien la película dice pero pues se va a filtrar güey es natural o sea si grabas afuera se va a filtrar a menos de que no sé pusieran algo para que taparan pero pues está muy muy grande lugar no pero en fin el güey dice estar molesto yo no creo que esté molesto solamente creo que la hace de emoción también para que la gente le dice a la gente dile que no y lo va a ser 20 veces no entonces por eso lo ha de ser no total el actor maher salali mencionó estar más que listo para por fin grabar la película de blade por finca después de tantos problemas por los que pasó el proyecto y por poco él queda fuera no ya iba a renunciar entonces ahora se rumora que el verdadero motivo del por cual no renunció es porque ahora es productor que es productor tú pones tu lana en el proyecto también y al poner tú tu lana cuando este proyecto sea un éxito tú ganas más lana independientemente de tu pago por haber participado entonces pues por eso ahora él está muy feliz no ahora dijo no me voy cabrón le conviene porque si la película le va súper bien que yo creo que le va a ir muy bien pues a él también le va a ir mejor con el dinero entonces por eso se quedó ahora ya lo sabemos a pesar de los problemas de los spin-off de spider-man que hará sony con amazon que amazon ya no los quería hacer en lo más reciente es que se dice que ya dieron luz verde al spider-man no ir no ya tiene un co show runner que para el proyecto que no es el show que es un show runner es el director de los episodios pero se le llama así en los series un show runner o el que realiza el que realiza el show no este güey es steve lead foot o light foot perdón que este güey fue el que se encargó de la serie de punisher de netflix y ahora lo pusieron aquí pero él no va a ser el encargado total todavía dicen que están buscando a alguien más no sé quién vaya a ser pero es muy raro ya tenemos a un show runner pero no hay elenco no hay nada más y esto ya tendría que estarse filmando entonces no sé qué está pasando en el próximo vídeo les cuento más chismes de por qué está este conflicto tan grande que éste se va a quedar con el ojo cuadrado porque de repente es de mamá mes sí en serio me da gusto que venga este proyecto pero no va a ser lo que uno está pensando en el próximo vídeo les cuento total la búsqueda por un nuevo director para spider-man 4 continúa y ahora se rumora que se le ofreció el proyecto a drue goddard drue goddard no es el mejor director del mundo pero ha hecho cosas interesantes y sólo la primera temporada o los primeros episodios de el de derda bol de netflix acuerdan esa escena del de la madriza en el callejón eso lo hizo él y se le ofreció el proyecto dijo yo feliz chingoncísima la trama lo hago pero lo están usando como carnada a este cabrón para ver si así vuelve a firmar john watts dirán pero porque chingados quién hay un web si es un director todo plano y sin talento y yo coincido pero como él ya hizo las anteriores no quieren que digan hay a ver cómo queda o si quedó culera porque cambiaron al director no quieren arriesgarle poco aporta el director debo decirlo pero el nombre ya quedó marcado y no quieren arriesgarse todavía le dio un límite de tiempo para esperar de un solo unos días para ver si acepta john watts otra vez sino el papel el director papel de dirección pues se lo va a quedar este hoy todavía están esperando si yo fuera yo en watts aceptaría pero yo sé que quedó rejeo y súper molesto tras lo que pasó con los cuatro fantásticos pero bueno vamos a ver qué pasa el chiste es que si es un desmadre pero bueno creo que podría ser un buen trabajo no digo no es el mejor director del mundo pero tampoco john watts lo es y bueno una vez más se vuelve a mencionar que el famoso proyecto de nomad o nómada sigue en pie en marvel estudios que locura este se supone que reuniría scarley johansson chris evans y robert downey jr parecía descartado porque estos vuelven a aparecer o se supone que iban a aparecer en secret wars y ahora se vuelve a decir que si quieren hacer el proyecto no entiendo ni madres ahora sí que no entiendo si van a aparecer en secret wars qué cabida o qué motivo tiene la existencia de este otro proyecto no lo entiendo hasta ahorita no entiendo nada pero vuelve a sonar que lo están queriendo volver a hacer otra cosa es que ellos lo van a producir ellos tres entonces el que quiere decir que lo produzcan como ya les dije eso si le va bien a este proyecto el dinero que entra mayormente es para ellos no no todo pero si un porcentaje alto entonces por eso vamos a ver pero si se me hace medio raro no bueno aunque ya lo habíamos mencionado antes es probable que toy maguire y andrew garfield regresen de alguna manera en spiderman 4 de tom holland esto obviamente para asegurar el éxito de la película cosa que debo decir que no tiene nada feliz a tom holland no sé si recuerdan que hace un par de días hace poquito salió a decir pues si yo regreso regreso porque esté chida la película no porque es un proyecto que valga la pena así dijo el señorito holland eso se refiere a este conflicto porque no le agrada dice se está como queriendo negar a participar porque regresarían todavía andrew no como que está sintiendo que le están robando posible literal literal está pasando le están robando presencia sí claro claro que sí entonces es el conflicto no él está como como encabronado de que quieran incluir de vuelta a ellos dos en el siguiente proyecto y en el próximo vídeo les cuento un poquito más que si hay un pedo ahí pero pues creo que debería aguantarse no usted qué opinan respecto creen que se haga el famoso proyecto nómada pues vamos a ver yo la verdad yo no le encuentro sentido si van a aparecer en secret wars y en qué momento va a ser esta mamada de nómada es lo que yo no entiendo y bueno les gustaría ver de vuelta todo bien a huevo claro prefiero verlos a ellos que a holland y holland no porque por eso holland es tan cabronado pues sí porque yo prefiero ver a toby y andrew en otra película de spiderman así otra vez no le hace como sea que ver de vuelta más historias de holland no sé por qué conmigo no hace match holland pero yo creo que con mucha gente también pasa aparte si ellos estos otros spiderman tienen nostalgia en nosotros los vimos por muchos años antes no tiene nostalgia acaba entonces eso hace que tengamos un mayor gusto por ellos no o sea es natural cada me imagino que las nuevas generaciones han de preferir a holland es también natural pero bueno es entendible también que se enoje pero que también no mames o sea es en beneficio de todos y también de los fans beneficio de barraje